Bueno, quería empezar a grabar un video, ya saben, por eso de que soy un yut... ¡Ah! ¡Qué! ¡Kowalski! No, desapareció Kowalski. ¡Kowalski análisis! ¡Kowalski! Bueno amigos, perdón por lo de la otra historia, pero creo que ya lo solucioné. Como pueden ver, ya se ha ido y todos creo que... ¡Hola, putos! No, a ver, ¡no! ¿Por qué pensé que tengo los ojos cerrados? Amigos, ya desapareció, miren, ya no está el esqueleto, ya no está el chueco. Todo se ha ido, todo está la... ¡Rana! ¡Oh, no! ¿Y qué supone que ha vinto hojas o qué pedo? ¿Qué pasó, bandera? ¿Cómo se encuentra? ¡Etreme, treme! ¡Ah! 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 ¡No, banda! ¡No vi cachondo! ¡Ah! Desapareció la rana... ¡No! Bueno amigos, no sé lo que ha estado pasando, pero miren ya, la computadora ya se apagó. Tengo que mover los ojos. No sé qué ha estado pasando, pero como que se han estado metiendo cosas a mi casa... ¡Ah! ¡No! Aquí vamos, perra, aquí vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¿Quién dijo que esto se había acabado, amigos? Esto aún no se ha acabado. Ok, amigos, ya bien al éxito total del inframundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se trabas, hijo de puta? Yo no... Amigos, ya por fin encontré un filtro normal. O sea, me veo como medio deforme, ahora no sé por qué. Soy una rata, qué pedo, juego Free Fire, jugando Free Fire, jugando... Oye, mi cola también son mexicanos. Ok, amigos, me estoy poniendo a preguntar qué es lo que he hecho exactamente para que todo esto suceda. ¡Ey, qué pedo! ¡Ey, qué pedo! ¡Ey, qué pedo! ¡Ey! ¿Por qué vergas no se pone en mi boca, güey? Ponte en mi boca... ¡Bienvenidos a Brasil! ¡Río de Janeiro! Ok, primero una puta rana, después un pingüino y ahora esta chingadera. A ver, si me hace algo, ¿qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ese apareció! Buenos días, putos. Bueno, le están enseñando mi teclado, por ejemplo, si le picas a este de aquí va cambiando de colores, pero si le picas a ambos, como que se va apagando y se va a prender otro color. Ahora, también les quiero enseñar mi mouse. Soy... soy una mierda. Qué mala onda, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Voy a quemar este pinche mundo a la verga. ¡Uy! Un papulín. Uy, cuidado ahí, rufián. No vayas a matar a alguien de la risa. Así es como me siento yo actualmente. Amigos, la rana ha volvido. No, mamá, no sé si se volvido. Qué pendejo si se ha vuelto. Quiero que esté ahí, mira. No, no, les quiero decir bien. Si me sacudo a la verga. Esto podrá ser gracioso, pero... Ya no me siento tan solo. Sonido de aldeano, es un sonido de aldeano. Sonido de aldeano. Bueno amigos, sé que les presenté a Tadeo, pero no, no les presenté a Godofredo. Es un pequeño perro que me encontré ayer en la calle. Como pueden ver, está aquí como que descansando. ¡Hey amigos! Estoy probando este nuevo filtro. Como pueden ver, no hables enseñado el cuarto. La verdad quiero enseñárselo completo porque... ¡Hey amigos! Quieren enseñarles el nuevo filtro. La verdad es que me gustó bastante. Eh, no me gusta el aguacate. Mmm, me caga. Quiero a ver de lo como, como quiera. Ve, ve, ya. Camina esa muchacha cuando la va a derrubar. Como dice que, ve, ya. Nadie. La morra del salalón que se la pasa aterriando. Mmm, este soy yo cuando me va a pasar un buen culo. Y como están amigos, soy yo, mexican en el caracol. Esta es mi forma final, amigos. Me transformo en diferentes personas al mismo tiempo. ¿Qué verga es eso? Ay, salada, sal... ¿Me podrán lamber a mí mismo? Ah, ha llegado un masculino. Ay, ese güey me da asco. Yo cuando era morrito veía un chingo Digimon y me gustaba un vergo Patamon. Después de convertirme en una madrasota y me daba miedo. Opa, Patamon, ven aquí. Casi puedo sentirte. Este güey hace videos bien vergas. Qué pedo, no chingues. Ay, no mames. Ese güey ve videos bien chingones. Ah, qué pedo, mira. Soy un mundo. Adiós. Ay, qué pedo, mexicans. ¿Cómo están mis pucsitos? Bebecitos, mexicanitos, hermositos. Ah, no mames. Ese video es bien chingón. Eso ahora estoy de café. Qué pedo. Oh, está bien verga. Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien. Me gustan manga y anime y los videojuegos también. Me gusta ser criticado por la gente normal. Así me siento distinto, así me siento especial. Veo mucho gental, de calidad, soy exigente. Este rap lo entenderá, solo la gente diferente. El Jojo y el Shonen me gustan por igual. Tengo complejos de lolitas y ya sé que está muy mal. Algunos.